Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El gobierno de Matanzas no ofrece atención efectiva a personas desamparadas. Un reporte del periódico oficialista Girón, publicado en redes sociales, reconoce que las organizaciones e instituciones gubernamentales no están preparadas para asumir el cuidado de estas personas y culpa a las familias por la situación de desamparados. En un mensaje publicado en Twitter, Canadá dijo que aboga firmemente por la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífico libre de intimidación y que apoya a la gente de Cuba en su aspiración por la democracia. Gritos de abajo el minib, en funeral de músico asesinado por un policía en Baracoa. Decenas de asistentes al emotivo funeral de Roldi Polo Pérez, el músico que murió baleado esta semana en Vega Larga, en Baracoa, por un policía que le disparó con su pistola reglamentaria, fuera de su horario de servicio. No dudaron en dar gritos de abajo el minib y Canel queremos justicia. Convocan protesta contra destierros del régimen cubano frente a Embajada de México. Cubanos en México convocaron para este jueves 17 de febrero a una manifestación frente a la Embajada del régimen comunista para rechazar los destierros de activistas por la democracia y artistas independientes. America Airlines impide a Meli Ramos viajar a Cuba por órdenes del gobierno cubano. La curadora y activista considera que la compañía aérea está contribuyendo a que Cuba viole sus derechos y advirtió que no piensa irse del aeropuerto. Me voy a quedar a vivir en el aeropuerto porque voy a regresar a Cuba, aseguró. ¿Cómo pueden las aerolíneas de este país ser cómplices de este proceso abusador y mezquino del destierro que tanto practica la dictadura cubana? Preguntó uno de los muchos activistas cubanos que han manifestado su indignación por estos hechos. La OCDH exige a la Unión Europea sanciones contra represores en Cuba. La organización no gubernamental recordó que en septiembre y diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo aprobó sendas resoluciones para que se aplique la llamada Ley Magnitsky Europea contra los represores y violadores de los derechos humanos que existen en la isla.